Juventud de Socialistas de Andalucía inicia una campaña de recogida de firmas contra la denominada Ley BERT. Durante el día de ayer la agrupación contó con el apoyo de los responsables provincial y local del partido, Irene García y Francisco González respectivamente. El PSOE se opone así a la reforma educativa que propone el gobierno del Partido Popular en España. Una reforma que si bien conocéis va a suponer un paso atrás de tiempos muy antiguos que los jóvenes especialmente de esta provincia no conocíamos y que va a provocar una situación absolutamente devastadora para las generaciones que vengan en contra de la formación de calidad y la defensa de una educación pública que tiene sentido de la defensa de esta campaña. En ese sentido queremos agradecer a las juventudes socialistas que son de primera mano los más afectados en este sentido su movilización pero sobre todo su compromiso. En un momento donde desgraciadamente las noticias en negativo le llueven a todos los jóvenes de España, de Andalucía y de la provincia creo que significa una vez más un compromiso de una clase de jóvenes que están inquietos pero sobre todo movilizándose por ganar el futuro y conseguir que esa reforma no se apruebe y que por tanto no impida el desarrollo normal para cualquier joven de la provincia que no dependa únicamente de la situación económica que tengan sus padres y que por tanto no volvamos a una situación de antiguo donde únicamente eran unos pocos los que podían acceder a la formación. El objetivo de esta campaña es recoger un total de 20.000 firmas para elevarlas al Parlamento de Andalucía y que sea el organismo regional quien traslade al gobierno central la paralización de una reforma que según García solo beneficiará a quienes dispongan de recursos económicos más que suficientes para continuar con su formación académica.